En este momento estoy haciendo entrega de mi hija, de mi tesoro, de estado que la cuides, que la respetes, que la valores, porque representa a toda la región, toda la cultura del pueblo, que hago entrega. Recibo a su hija y con todo cariño para demostrarle el amor que le tengo. Muchas gracias. Que lo cuide. Gracias.